¡Me he muerto! Chavales, estamos en el Sara, estaréis un poco perdidos y es que hemos decidido, Luis Xeni y yo, que nos vamos a Lugo este fin de semana a ver al señor Juanjo VPS, para quien no lo conozca, y al señor Adri también, y también creo que estará por allí el amigo Basterio y compañía, a hacer una visita a Tierra Gallega. ¿Por qué y de dónde viene esto? Bueno, pues lo resumo rápidamente y es que nosotros tenemos una amistad a través del internet desde hace tiempo, tenía muchas ganas de visitarlo, de conocernos en persona, y como sabéis, Galicia es mi segunda tierra, voy casi todos los años y este año no he podido ir por el tema del COVID, así que estamos bien resguardados y nos vamos a aprovechar estos turnos. Bueno, lo hemos ido posponiendo porque no encontramos ni una fecha, ni un momento, así que nos vamos en esto. Nos vamos en el Sara, ¿el por qué? Porque sí, porque en el Audi sería lo lógico y lo razonable, aquí no hay ni lógica ni razón, así que como estamos como una verga, pues nos vamos en el Sara, lo hará el viaje más divertido, como digo yo, eso decía una canción, ¿no? La aventura es más divertida si huele a peligro, ¿no? De reggaeton, pues igual. Así que además, chavales, Galicia es la cuna de PSA, es la meca de Citroën, yo ya he ido tanto con el Audi como con el Sara he ido, pues yo cuando voy voy a Orense, esta vez toca Lugo, toca cambiar un poquito la ruta, son alrededor de 2.000 kilómetros de ida y vuelta, lo que vamos a hacer en un fin de semana. Y nada, el coche está perfecto, hemos revisado aceite, líquido, hemos solucionado un par de cosillas, vamos a cambiar neumáticos que vamos a llevar a otras llantas porque las blancas también se vienen con nosotros para arriba, que se venden a un suscriptorio amigo, al señor RC Competición, así que ya de paso también lo vamos a conocer a él, hacemos entrega de las llantas que se quedan en buen recaudo y volveremos al alemán porque a mí siempre me han gustado más, son las originales de Citroën y además hacía falta pasta, así que es lo que hay, chavales. Un poco más, vamos a hacerle ahora un lavadito al coche y yo creo que ya vamos a comprar, que vamos a necesitar unas cosillas para llevar, que eso no os lo voy a enseñar aquí, así que lo próximo que vais a ver va a ser la cara del que está grabando, que es la mi Wesenia y la mía, seguramente de aquí a dos días que nos iremos alrededor de las 5.30 o 6 de la mañana, así que hasta dentro de un rato. Wesenia, yo me hago corto, míralo, tío. Mira, chavales, un poquito de aquella manera, 5.30 de la mañana, con las ruedas ahí, con ruedas y con todo, nos vamos. Coche listo, salimos. Un chaval, vamos a llenar una miada. Lo importante, ¿eh? Esta es barata, ¿eh? No quiero salirme, porque la otra vez, por apurar los depósitos, ¿te acuerdas? Huesenia, ¿no? Que tiraste la mitad por encima, sí, ¿me acuerdas? Venga, yo... Chorreando. Autovía ya, dirección Madrid. Dirección Madrid, aquí la ruta es fácil, chavales. Yo soy estremeño, diréis para arriba. Coeis, dirección Madrid. Está una barbona de la mata. De allí os pasamos a Plasencia. Y de allí pasamos. F Jenia, mucho pan veo yo ahí, ¿no? Mucho pan, mucho pan... Es que me han dado catalana de pan, no so yo yo qué se estilaba en esta zona, ¿sabes? hemos sido hemos sido engañados pero chavales el papelillo estamos aquí esto será el bar llevamos unos 300 kilómetros el papelillo para reponer una hora después segunda parada llevamos unos 400 kilómetros a tirar un poquito las piernas siempre es bueno descansar relajar un poquito el coche la verdad que por ahora todo bien pues seña a tomarse un refugio hemos hecho un mes aquí en un área de servicio ya hemos pasado zamora así que por ahora la verdad qué fino filipino continuamos para bingo momentos mucho después de noche vale llegamos al primer punto una gaseñera que antes llega al hubo mira ese twingles del señor rc que pasa chavales que se queda amante de renault se quedan las llantas y nos viene bueno cuéntanos cuántos renault tienes tú pues tengo una buena colección tengo cuatro o cinco solo renault solo renault yo lo mío renault y ahora las llantas van a ir para una potente express que estamos con que compramos y ya pasaremos fotos alemón para que lo suban en el canal y a ver qué tal le quedan y a ver qué tal chavales tiene esto yo no había visto ninguno aquí bueno yo imagino que mucha gente no habrá visto ninguno en persona gana un montón yo el primero que veo tengo sport esto fuente la potencia caballaje 850 turbo tricilíndrico como todos los modernos tracción trasera y poco más pesa una mierda 800 y pocos kilos y lo vamos a probar ahora a ver qué tal y donde lleva el motor esto atrás justo donde va el maletero donde justo ahí está la matrícula poca broma doble salida escape su entradita de aire está abierto chido pues sería que te parece tú como amante de ruinol en persona en persona podrá controlar ahora no lo vamos a ver pero si es todo esto anda de chavales ahora lo probaremos pero esto tiene pinta que pesa muy poco y si tiene que manejar esto tiene que ser muy divertido siguen a chavales vamos a hacer la entrega de la llanta y hasta aquí llega ya vale he flipado pues lo digo en serio esto agarra lleva nancas pero esto agarra agarra y agarra tío ostias aparte de la nota no 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 le quieres mandar y no te lo deja agarrar no te lo deja tirar la sensación con el motor atrás además nos comenta el señor rc con sumo ridículo porque esto es su ley de alicia calidades no además luego se ve plástico pero no va cruñendo ni es un acabado muy malo además que es un coche que fíjate su costura la siento es tremendo porque se ve son son altos si aparte esto de integrar no ya 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 veo esto ya llevas volante sensación de 10 sorprendido con renault se lleva rc piloto también se nota tengo las pruebas y la verdad que estoy sudando agarra mejor lo que es la rueda que es el interior pero agarra que flipas tío siento el miedo no es el copiloto se le da atrás además no tiene donde agarrarse arriba agarra que flipas bueno pues ya está chavales vamos a entrar a la llanta la llanta blanca ya se os queda es ya lo veréis como quedan puestas y nosotros continuamos el viaje chavales hemos llegado chavales al centro espiritual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es maravilloso, tío. Esto es maravilloso, tío. Hostia, que locuta locuta de coche, tío. Esto no... O sea, no se puede explicar, tío. Es que va muy bien, ¿eh? Es que cómo no te va a preguntar la gente que lleva. Claro. Es que cómo no te lo van a preguntar, tío. ¡Madre mía, tío! Es que es flipante, tío. Al día siguiente... El plató de rodaje de Juanjo, tío. El Sara en el elevador ya se ha roto, tío. No, no se ha roto. ¿Qué va a pasar? Juanjo, ¿se le hará un swap al coche? ¿Se le va a hacer un swap? A lo mejor, a lo mejor. ¿A V6? V10. V10. Motor central. ¡Adiós, plazas traseras! Sara está aquí. Y este hombre ha tomado la decisión por dejarse llevada por mi persona de que aquí hay que hacer lo que todo el mundo ha pedido. ¡Un escape! Y nada. Para quien no sepa, esto no hace nada. Esto está un poquito de adorno. Silencioso intermedio. Y la petaca del trasero. Y no sé cómo sonará. ¿A trastor, no, Juanjo? No. Es que la gente no lo sabe, pero tú tuviste... un Sara. Y, por supuesto, un Sara swap. Que se hace... dos FPS y su plató. ¿Qué estamos haciendo? Mira, eso es su catalizador. ¿Ves esa malla? Sí, tío. Por ahí no pasan cosas, eh. Por ahí no pasa aire, eh. Lo que lo va, no, tío. Lo ideal sería lavarlo. Pero déjalo. Pero no sé. No sé, tío. Es que me da cosas porque... esto te va a dar trabajo, ¿eh? Es una mierda, tío. Madre mía, tío. ¿Qué habrá ahí dentro? Bueno, resulta que... que se ha encontrado a unos hombres robando catalizadores. No sé de quién están hablando. Yo solo estaba poniendo música a tu catalizador. No sé. Vamos a ver qué hay dentro de esto. Aquí no... No. Aquí va, yo voy a tener vuelta. Ahí la mano es la velocidad, tío. Tienes que no me necesitan mover. Ya. Tú, vete dando. Voy despacito, ¿vale? El... El... Wesenias es el... el ayudante de producción del señor Juanjo. Vicecoproductor ejecutivo, adjunto. Voy a subir un ahora un puesto. Mientras... eh... yo grabo. Y el señor Adrián... Hace stories. Y acompaña musicalmente los actos vandálicos. Vamos a ver cómo suena esto y realmente a intentar ver qué hay aquí dentro y si hay que quitarlo o vaciarlo. Lo descubriremos en próximos capítulos. No sale, tío. No sale. No. Este hombre ha decidido que hay que quitar el catalizador pero no sale. ¿Y ahora qué? Y ahora... te he echado otra cosa. No sale. No sale. No sale. ¡Madre mía! Él le envía a él para que nos ponga el coche. Yo luego con miedo de poner un tornillo ahí en el faldado. Tú piensa aquí, si lo hubiésemos quitado, en algún momento se podría volver a poner. Ahora... Pero así no tienes duda de tener... Te quitas un problema en el futuro. La duda no la tienes. No tienes opción. ¡Me he muerto! ¡Se rompió! 300 caballos extra. Apagar y a por las mascarillas urgentemente. Tiene ahí un ladrillo, tío. Qué gas que tiene el caballo. Cuidado, eh. Yo de dentro no era corchillo. Cuando vean las imágenes. Pero 20 caballos igual los ganaste. Fácil, eh. Estaba muy tupido, eh. Pues sería, vamos a llegar en 6 horas. Vos me entrono. Verás tú, Lugo. Me río yo de las rampas. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Es que son mucho más. Es que aquí voy a aguantar un segundo. Me voy a tener que salir de correr, pero... Vamos a por el tercer colestar. A ver cuánto sale ahora. Esto va a pelinca lloreo, eh. Jajaja. Jajaja. Jaja. Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bueno, 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 bueno A falta de agarrar y de preparar la colilla Pero bueno, 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 mal Ojo, el nivel de soldadura de Juanjo, que dice que no es soldador, pero cuidado Cuidado, y todo con tubo reciclado, por supuesto Si alguien quiere algo, esto se llama basura performance ¿Qué tal queda la cola? ¿Qué tal? ¿Queda bien? Yo lo veo bien Se ve gordito, ¿eh? Se ve gordito, tío Te dice, aquí pasan cosas Se ve gordito, tío A ver cómo suena Pues vamos a saber cómo suena Por primera vez ya con el catalizador vaciado Y con la línea entera, claro Y con la línea entera, claro Bueno, que yo quiero que veáis la cara que tiene ¿Qué tal? Esto es la flexión del motor Hostia, pero cómo cambia sonido, ¿eh? Sí Aquí Hostia 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 Esto es sobre mí, palabras, ¿no? Siendo la mierda que ha salido, yo no lo he visto que avanzar Hostia